El ICAP es el Programa de Educación y Asistencia en la Infancia Temprana. Desde 1985, el ICAP es el Programa de Preescolar financiado por el Estado de Washington. El ICAP fomenta a los niños sanos y resilientes mediante la educación preescolar individualizada, los servicios de salud coordinados y el apoyo familiar basado en las fortalezas. El ICAP se centra en el aprendizaje de los niños. El ICAP impulsa el aprendizaje de habilidades educativas, físicas y socioemocionales por parte de los niños y prioriza la realización de exámenes dentales y médicos para asegurarse de que los problemas de salud no interrumpan dicho aprendizaje. Las familias participantes aumentan la autosuficiencia y desarrollan la capacidad de ayudar a sus hijos a tener éxito. El ICAP fue muy beneficioso para mi niño. Se están abriendo nuevos lugares para niños de entre 3 y 5 años. El ICAP también cuenta con cupos limitados para niños de entre 0 y 3 años. Para saber si su hijo cumple los requisitos y para encontrar un aula del ICAP cerca suyo, envía un correo electrónico a dcf.seap.dcf.wa.gov. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.